En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la cuersma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la iglesia, la celebración anual del misterio Pascual. Es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción, está en trabar la salvadora. Si sigamos al Señor, para que participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Dios toloperoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos. Para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, que el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Del Santo Evangelio Sangún San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Batraga, junto al Monte de los Olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos, diciéndoles, vayan al pueblo que ven allí enfrente. Enfrente, al entrar, encontrarán a Marraba, una burra y un burrito con ella. Desátenoslos y traigármelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y en seguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sian, he aquí que tu re viene a ti, apaceable y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron, pues, los discípulos que hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el comino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían, gristaban. Hosanna, viva el hijo de David. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosanna del cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían, ¿Quién es este? Y la gente respondía, este es el profeta Jesús de Nazarate de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús sabía lo que le esperaba cuando entraba a Jerusalén. Él sabía que recibiría la bienvenida como rey, pero crucificado como criminal. Él sabía que habría dolor y lucha adelante de él. Pero eso no le paraba de seguir adelante a la oscuridad. Jesús confiaba que el amor de Dios, el Padre, al umbriaria, su camino y le daría fuerza para que cargué la cruz. Él confiaba que por la cruz que pondrían en sus hombros. Él confiaba que por la cruz vendría la redención del mundo. Por eso es porque en todo momento Jesús mantenía sus ojos fijados adelante y entraba a Jerusalén con un rey llevando su ejército a la batalla. Una batalla que conquistaría a la oscuridad, muerte y la maldad del diablo para siempre. Pueden ser que no podemos reunirnos juntos aquí en la iglesia. Pero Jesús desea entrar cada una de sus casas en la misma manera que entra a Jerusalén hoy. Así puede conquistar la oscuridad, miedo de la muerte y la maldad del pecado en cada hogar. Demos la bienvenida a Jesús en nuestras casas esta Semana Santa. Semana Santa. Que nuestros corazones podrán estar llenos de coraje mientras que mantengamos nuestros ojos fijados en el Señor y su cruz en estos tiempos de oscuridad y incertidumbre. Y que el amor de Dios, el Padre, pueda relucir por su Hijo Jesucristo como un signo de bienvenida a Jesús entrando a su hogar. Esta Semana Santa, yo les invito a venir, si pueden, y que se lleven sus palmas bendecidas. Que estas palmas bendecidas les recuerden que no tienen nada que temer porque Jesús está luchando por ustedes. Queridos hermanos, imitando a la multitud que aclamban al Señor, avancecemos en paz. En el nombre de Cristo. Amén.